Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Esta tarde en la casita, nos queremos saludar en la mano de un amigo. En la tarde, esto va a comenzar con mucha alegría. Hola, hola, Liam, ¿cómo estás? ¿Y cómo te gusta cortar? Hola, hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo te vas a cortar? Muy bien. Muy bien. Hola, hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo te vas a cortar? Muy bien. Muy bien. Hola, hola, María Liz, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo te vas a cortar? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola, los niños, ¿cómo están? Muy bien. Eso. Muy bien. Oye, María Liz, ¿tú sabes qué día de la semana será hoy? Hoy. Jueves. Jueves. Eso, hoy es jueves. Jueves 24 de junio. Todavía estamos en el mes de junio. Faltan seis o siete días para que termine este mes. Seis. Falta una semana para que termine este mes. Y este lunes no hay clases con la tía Vivi porque es feriado. No hay clases en día de descanso. ¿Ya? Es lunes 28. Marco. Marco, se habla. Marco, escúchame. ¿Cómo está hoy el tiempo, el clima? ¿Cómo está hoy el tiempo? Nublado. 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 Muy bien. Dicen que más rato va a llover. Sí. 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 Mañana también dicen que va a llover. Pero no, porque se tira la encuesta. Mañana viernes dicen que va a llover. Sí. Así que hoy día por estar nublado hace mucho frío, ¿cierto? Miren yo cómo ando de abrigada. Ando con chaleco. Ando con bufanda. Ando con un beetle abajo que me protege el cuello. Porque yo soy muy frioleta. Hola, buenas noches. Lo importante es que está, mamita. Eso es lo importante. Ya. Porque comenzamos el invierno hace rato. Hace un par de días comenzamos el invierno. Hace tres días. Llevamos tres días de invierno y se ha notado. Porque la temperatura bajó. Hace más frío. Las noches. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto, no? Hola, mi Sofi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi preciosa? Ya. Chicos, hoy día vamos a cantarle a la lluvia para que llegue. Sí, que llegue la lluvia porque es necesario para el planeta Tierra y para Chile sobre todo. ¿Cierto? Vamos, cantémosle a la lluvia. ¿Se sabe la canción o no? Yo se la voy a enseñar. ¿Ya? Vamos, Sofi. ¿Dónde se metió la Sofi de nuevo? Vamos. Que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva. Los paparitos están. La lluvia se levanta. Que sí, que no. Que caiga el chaparrón. Esa es la canción de la lluvia. Y va a llover. Acuérdense nomás. Acuérdense de mi mañana. Que va a llover. Ya. Chicos, hoy día, para terminar de ver los pueblos originarios, vamos a ver un video. Vamos a ver un video de un niño de Rapa Nui. De un niño de Pascua. ¿Se acuerdan que vimos el video de una niña que bailaba así ayer? ¿Bailaba? ¿Y nosotros también bailamos? Hoy día vamos a ver al niño. Al niño de la isla de Pascua. El niño. El niño, sí. Se llama Naná. Naná. Ahí era Florencia. Sí. La Florencia. Eso sí, se tienen que quedar calladitos para poder escuchar. Un caballo. Un caballo. Un caballo. Un caballo. Un caballo. ¡Suscríbete! 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 Puedes andar con pudera, aunque esté lloviendo. ¡Está lloviendo! ¡Acasia! ¡Está lloviendo! Una de las tradiciones más antiguas de la isla... ...esta lloviendo... ...lo llenamos con piedra, para que se caliente abajo. Después una panteja grande, la comida, carne, pollo y atún. En el mar hay muchos tipos de peces. Mi pecado favorito es el nanue, el gris, el anzoto y el guatón. El titebe es un pez globo que se infla cuando se asusta. Si no podemos comer cualquiera, algunos son niños. Cada patia es la fiesta más importante de Rapa Nui. Yo bailo tamuré. Mi tío pinta mi cuerpo con kiea, pinturas blancas, rojas y negras. Me pintan al maikmaki, el dios del Rapa Nui. Y mantaba, con un maripú que trabaja en el cestros en su piel. ¡Dale, es chico! ¡Mira! ¡Dale, es chico! ¡Aquí, mira! ¡Está chico! A los Rapa Nui nos encanta la música. Cuando estamos todos juntos, mi bajea toca la guitarra. Mi mamá canta. Uno de mis hermanos toca la batería. Y el otro toca el ukele. A mi me gusta mucho cantar. Una cosa que más me gusta es jugar a la pelota. Pero lo que más me gusta es que remaren para acá además. Así lo hicimos aquí a las canoas. Para la Tapati, las carreras van desde Hanapiko hasta Naquena. Y el otro toca el ukele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el otro toca el ukele. Uno de los lugares más bonitos de la isla es Anakena. Justo antes de llegar a la playa hay un gran aguj. Los aguj son lugares sagrados donde mis ancestros levantaban los mohá. Nos recuerdan a nuestros ancestros fallecidos. Los aguj son lugares sagrados donde mis ancestros fallecidos. Ya, ese era el video de Mana, un niño de Isla de Pascua. Oye Martín, ¿qué hacían los niños de Isla de Pascua con el papá? ¿Qué hacían? Mírenme, andaban en una canoa. En una canoa, muy bien. ¿Con qué peces se encontraron adentro del mar? ¿Con qué peces? ¡El globo! Bien, Marco, con un pescillo. Muy bien. ¿Qué lo hacían con una pala? Una pala. ¿Qué hacían con una pala, María Liz? No quiero idea, ya. Lía, mírame. ¿Qué hacían el papá y el niño? ¿Mana con la pala? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían con un hoyo para plantar? Estaban cocinando. Hacían un hoyo para plantar. ¡Es el hoyo! ¿Ya? Ya chicos, vamos a empezar a hacer nuestra actividad ahora del día de hoy. Bueno, este video también era parte de la actividad. Pero ahora vamos a rellenar la bandera del pueblo pascruz. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a rellenar? Con papel picado de color rojo. ¿Ya? Puede ser papel lustre o puede ser papel crepe, como quería Sofía. ¿Ya? ¡Qué bueno que conocí a Sofía! Vamos a empezar. Empecemos nuestra actividad. Vamos a empezar. Nuestra actividad. Con las manitos, con los ojitos. ¡No tengo un día! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Así no! ¿Así no? ¿Esa no? ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Que no cante! ¿No canto? ¡Así no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a empezar! Hay que picar el papel, acuérdense, con los dos ojitos. Porque quería verlo otra vez. ¿Quería ver el video otra vez? Sí, pues. ¡Ah! Podría ser, pero es que si te muestro el video, te vas a concentrar en el video y no vas a hacer la tarea. ¿Qué lo vamos a hacer, tía? Así, mira. No. ¿Cómo lo estoy haciendo? Mira. Mira, ahí. Así. Mejor, yo le digo a tu mami que te lo ponga después. Tía, la tengo, tía. ¡Ah, ya! ¿Ve? Ahí ve Pichintún, entonces. Por otra vez. Son súper buenos esos videos. Así, mira. Muy bien. ¡Eso, Martín! Esta vez. Vamos, Lían. Vamos trabajando. Te quiero ver cortando el papel con los dos deditos. ¡Ya voy! Dígale que sí. Así, mira. ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya! De arriba. Yo te aviso, yo te aviso. 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 Ahora sí. Abre la mano. Abre la mano. La bandera de Rapa Nui es usada como un amuleto. ¡Ay, mira! De prosperidad y de abundancia, de protección y de buena suerte. Para los pascuenses. Ya, pues ahí mira. Y es de color rojo. No, así no. No se corta así. Así mira. Ahí. Eso, movimiento de pinza. Eso es lo que tienes que lograr. Así mira. Lo tienes que tomar de ahí. Bien. Ahí. Y con la otra mano. Mientras tanto vamos a escuchar música pascuense, ¿ya? Ahí, ¿viste? Tú, mamá. Sí, pues yo te ayude. Ahí. No, porque tú llegas y lo haces al lote, po. Ahí. No, porque así no te va a resultar. Ahí, mira. Así. Ahí, ¿viste? ¿Viste? Ahí, mira. ¿Viste? ¿Viste? Un pollito de más. Mami. ¡Vamos, Marielis! ¡Vamos, Sofía! ¡Te voy a la cama! ¡Ahí! ¡Pórenlo ahí! ¡Mamá! ¡Ya está bien! ¡Ya ponen ahí! ¡Ya córtame los papeles! ¡Eso ya los puedo! ¡Ya vay! ¡Ya córtame! ¡Bíparos! ¡Bíparos! ¡Búntate un profundo! ¡Fue Sofía Nicora! ¡No! ¿Me escucha la música? ¡No! ¡Mírame! ¡Más allí! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Ay! ¡Ya más! ¡Mierda! ¡Agua! ¡Pica, pica! ¡Hasta el loco! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Pero! ¡¿Dónde está?! ¡En todos! ¿Qué pasa? 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 Buena suerte para los pascuenses? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?